bueno entonces seguimos con otro vídeo aquí en pino dulce haciendo el recorrido por toda la montaña de pino dulce aquí está bueno para que haya una posa en mi lado y meterte a bañar puro hielo buena quemada de calorías aquí para el río que sombra ajá pura sombra continúe por el río aquí vamos a ir celebriando todo el río aquí vamos a ir celebriando todo el río vamos a ponerle la mano a caer y se la pone en el cajito aquí hay una masa no se te ponga mirada no se te ponga mirada no se te ponga mirada espera tremendo montaña pero hasta ahorita no me ha picado ni un cincuco a mi y y y De abajo de las piernas No te vayas tú No te vayas tú ¿Nunca te ha ido a ver? Entonces Seguimos por toda La quebrada De regreso ya A la cima de Pino Dulce Es una vuelta que da a uno Pero como vamos Bajo la selva No se siente El sol Fresco está aquí Las piernas son las de color Amarillita Amarillita También Meté la cabeza Para que mate Todos los piojos No se vea Hice Jajaja Miren 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 No se vea yo creo que no sé si ya alguien grabó este esta exploración aquí porque si no voy a ser el primero como se vendrá la creciente cuando crece eso vamos a mirar ahí para abajo, calidad ah, ¡ahí hay ciracín! y ahí hay ciracín ahí hay ciracín Seguimos, continuamos en breve con el video Mientras agarramos oxígeno Los dientes tenían que ir Esta calavera significa peligro Mira que está donde rebota el agua ¿Vale? ¿Vale? A ver, papá ¿Vale? 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 A ver, papá ¿Vale? Seguimos con ellos ¿Vale? ¿Vale, caminado? para dañarse le quema el lomo mira los chavitos vos si pero por es por la humedad que hay aquí de la montaña en enero 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 aquí es la montaña ya está la hay una cajita 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 la brisa esta bien fresca no sabes como fuera ajá pero ya descendimos bastante mami ven ay ya hay una cajita hay una cajita hay una cajita descansen pues descansen pues descansen los ratones llegamos a la champa de manaca ya bueno después de una hora de camino llegamos a una hora y media ya pero saben que no se puede descansar mucho se enfría la sangre y olvídense quedamos dos lados ajá ya no nos dos quedamos a dormir aquí no es ni señal para llamar que nos vayan aquí como aquí nos quedamos perdidos nos quedamos perdidos en la jungla nos quedamos perdidos en la jungla es claro es claro porque solo claro agarra las montañas claro porque allá en la entrada del parque Pino Dulce ahí hay un una torre de claro son claro no tenemos suerte porque tigo no agarra nada no agarra nada aquí queda una dos tres hamacas quedan aquí y la esperanza la echamos ahí en la tabla del lado pero pero del lado bien cabe pero la amarramos en la tabla para que no se vaya a caer cuando siente que lleno el dueño lleno el dueño lleno la quebramos él casi no baja aquí el dueño le quebraron el guardián no sé si vieron que el señor que entró en un jupito verde ajá él es el dueño es el dueño el dueño es 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 el dueño pero en un fin de semana si hace billetes señor si hace billetes ellos tienen su sueldo pues en cambio allá en la ruina tenía que pagar al guía sí guía por separado ¿cuántos cobraban? ¿cuántos dólares? ¿cuántos dólares cobraban? eran dólares eran como 30 dólares creo dólares dólares y aquí con 30 dólares el alcance para dos canas y la caminata es gratis porque aquí este por la entrada que te cobran 30 quetzales tienes derecho al parqueo dice a usar las churrasqueras los juegos más la caminata que se hace está bueno los juegos que se compran se pagan aparte son el puente y los canos ajá sí eso sí es lo único que se paga si pueden comprar porque si ustedes quieren quedarse una noche aquí solo asquilan una cabaña y pueden traer su comida y su cabana ya ¿qué cuesta una cabaña? de 250 como para 8 y 10 personas de 250 ah ya no está caro es para 2 personas y de 500 es para 22 personas imagínate imagínate una cabaña de de 500 quetzales por la parte de la comida eh para 20 personas 500 por la cabaña más 60 de ingresos no por por la persona por la persona y ahí pueden entrar si está dando su comida todo listo está bien pero hay otros lugares que no dejan entrar que entren comida comida que quieren vender lo que ellos cocinan ajá aquí lo bonito que puedes traer tu comida preparar tu comida también puede traer perro también puede traer perro pero fíjate está bien entonces digamos que para los que quieran venir a quedarse aquí una cabaña para 2 personas cuesta 200 200 200 200 para 2 personas una cabaña para 10 personas cuesta 250 250 una cabaña para 10 personas 500 y una cabaña para 22 personas 500 500 500 que sale no es caro la verdad está bueno entre todos entre todos ponen un poquito tiene como tiene su cocina su churasquera tiene su cocina tiene su cocina o sea que uno paga casa completo todo o sea para 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 ¿cuántos vendrían y la cabaña valía aquí bien? aquí vinieron este nosotros no necesitamos 22 personas ¿todas las familias? no démosle porque ya el solito se va a bajar entonces sí sale bien para aquellos que quieren venir en pareja pasar una luna de miel aquí 200 que sale por una cabaña ¿cómo así? aquí y si quiere quedar aquí pues es gratis yo creo la hierba se movía y la hierba y aquel zancudero hijo de puerca ahí dándole somos 7 personas somos 7 personas el que quiera venir a pasar su luna de miel aquí también aquí son 7 personas y ahí es baño natural se ensucia y se va a bañar ahí en la quebrada abajo y una vez echa su chapuzón ahí y por si no hay se va a bañar el agua fría ahí abajo ahí está el chorro de agua fría entonces ya saben mucha información importante si quieren venir dos personas si quieres venir con tu esposa con tu novia nada más entonces puedes quedarte aquí rentas una cabaña por 200 quexales se pueden quieren venir a casarse también pueden venir a casarse aquí ajá ahí hay para rentar el salón también para rentar la cabaña para todos los invitados y la verdad que nos sale caro 500 quexales para 22 personas 250 para 10 personas y 200 quexales y 200 quexales para 2 personas calidad la verdad que está bonito al rato voy a mostrar las cabañas allá arriba que se pueden quedar quita el agua entonces para que se quiera casarse conmigo para que se quiera casarse conmigo ya saben aquí vamos a venir a echar el chapuzón vamos a bañarlo tipo tarzán ya me imagino yo con sus pastas de esos pastas hay que chulo allá arriba pero fíjense que esa cascada si hubiera bastante agua vamos a mirar a perro mira esto arroco iris mira ah si ve como se ve el arco saquen el arco saquen el arco el arco está aquí desde acá empieza el agua a terminar allá abajo mamá esto es piedra piedra es una piedra es pura tabla pura tabla es pura tabla es piedra es piedra hay una ola de hoy ah el arco la piedra es que como harían para ser esto cuanta si esas son piedras naturales si mira esta una arriba otra en medio y otra ahí la piedra no eso no mira y por ahí tenemos que subir para arriba a salir allá arriba bueno Bueno, regresamos.